Lo que con el paso del tiempo aprendí de esta vida. Saludos a mi amigo Don Paco Aragón. Entendí que no tengo tiempo de terminar mis quehaceres en un solo día. Que la vida va pasando y absolutamente nada, nada la detiene. Que todo puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Entendí que lo material nunca ha sido importante. Lo más importante es el tiempo que nos queda por delante. Que si no estoy en el trabajo, me sustituyen. Pero mi salud emocional es irreemplazable. Entendí que no tengo por qué apurarme a dar la caminata y ver el paisaje. Que no me gustan los apuros en la vida. Entendí que la comida puede llenar el vacío del estómago. Pero no y jamás el alma. Que tengo derecho a disfrutar cada segundo de lo que tengo. Que el dinero puede comprar viajes. Pero jamás, jamás el tiempo. Que cuando necesito espacio, lo tomo. Que cuando quiero gritar, grito. Que cuando quiero quedarme en la cama, lo hago. Que cuando quiero bailar, bailo. Y cuando quiero llorar, lloro. Aprendí a escucharme detenidamente. Y a darle prioridad a mis necesidades. Pues, desde que yo lo hago. Ya mi café no sabe a prisa. Por Gloria y Miranda. Mis amigos, como siempre, un abrazo a todos. Su amigo Quique. Búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez. Se los dejo de tarea. Muy bonita reflexión. Bye, bye. Bye.